No marques las horas porque voy a enloquecer Ahorita estás cantando bonito y ahorita estás cantando muy feo Cuando amanezca otra vez Bienvenidos a Bonos, les habla Alex y si se acuerdan, hace como, ¿cuánto fue ese reloj? ¿A mí me dices? Sí No ¿Qué te regalé? Como un mes Hace como un mes, Gearbest, en su intento de soborno de Gearbest Como varios youtubers, nos envían el reloj Nia De Xiaomi, de Xiaomi, de Xiaomi Diz que inteligente, ¿no? Diz que Y le dije que no le iba a hacer reseña, porque no me gustó Y pues como las cosas casi, en vez que ya das a la basura Me vas a dar regalo a Nett ¿Qué cabrón eres? Yo pensé que Nett porque lo chiquara Ella pensó que era gratis, no es gratis Obviamente tiene que hacerle su reseña, ¿no? Lo usó un mes Y le va a hacer su reseña Obviamente es malísima para esto, así que tengo que hacer preguntas Pero la niña está medio tonta Completamente tonta, como sea Cabrón Anett ¿Qué opinas del diseño del reloj Nia? Decía yo, Nia, Chayomi No, tiene ¿Diseño? No ¿Diseño? O sea, la forma del reloj Está bonito, nada más Nada más Pero lo chistoso es de que todo el mundo me dicen Ay, qué bonito está tu reloj Y yo así como que Pero han sido muchas, muchas personas que me dicen Qué bonito Y yo Ah, gracias Sí, está muy bonito No le veo nada Guau Lo guau que tiene ese reloj Es que Es resistente al agua Y tiene disque funciones smart Una de las funciones smart es poner la ola y las alarmas por el teléfono, ¿no? Cuando suena una alarma Pues nada más Vibra No se siente Y en el caso de la ola, pues una joda Porque tienes que poner las fuerzas por el teléfono Y pasa todo así Tienes que bajar la aplicación No es una joda hacerlo, ¿no? Bueno, entonces Ay, ¿cómo la va a hacer con el cambio de horario? No es una joda ¿Cómo te acabo de decir? Ay, no ¿Qué opinas de las funciones smart del teléfono del reloj? No tiene nada de smart O sea, es un reloj normal O sea, hubiera sido más fácil si le pudieras cambiar la hora por aquí Es todo O sea, y como todo está en chino Tuvimos que bajar una aplicación Para ver cómo se cambia esas pegaderas Ah, sí, es un traductor Ajá ¿Qué fregados decía la aplicación? Sí Horroroso Horroroso Entonces, ¿no te gustan las funciones del reloj como smart? No es smart Esto no sirve para nada No sirve para nada El segundo es el cuentapasos que tiene aquí Tampoco sirve Porque no creo que haya caminado nada más eso en todo el día Ok El reloj según aguanta rayones Rayones Y no está muy rayado Considerando que Si le das uso rudo en él Sí Puse a verlo y tiene rayones mínimos que apenas se aprecia Es que otra vez se cayó así Y le sigues, ¿no? Estamos probando Eso quiere decir que resistencia está decente Muy bien El punto importante ahí Flacuz Tú sabes más de smartwatches y relojes Bueno, de relojes nada más que yo El precio es $1,500 pesos en Gearbest Con la estupidez Así de sencillo O sea Te puedes encontrar un reloj de marca Mucho más bonito Con su garantía Es más Hasta en ese precio te regresa al monedero electrónico Para comprar otra cosa más Y no vale la pena Un mejor vlog Por $1,500 pesos Que ese es Chayón Sí Sí Lo único que tienes es que está bonito Y nada más Nada más Por $1,500 pesos ¿Vale la pena, sí o no? No Ahí está Yo no fui, ¿eh? Que conseguir, ves Si me están checando este video Yo no fui Igual si alguien lo quiere Les dejo un enlace Y si lo compran por ahí Pues me dan comisión Pero pues Porque si está bonito Pues es lo único que tiene Está bonito Ay, no se dan con la finta Que está grande No está grande O sea, mis manos son bastante Pequeñitas Y mis sueños bien bonitas Ustedes tienen El de lo Chayomi Para net No vale la pena Pero lo uso de él Quítese No vale la pena No vale la pena Óyeme, no Oiga, no, oiga Ay, oiga ¿Cómo está, oiga? ¿Viene usted? ¿Cómo está? ¿Le manda saludos? Mi esposa Que ahí tira la lotería, oiga No, la lotería Pero que no haga trampa Que no haga trampa, oiga Se pasa a veces No, en la que haga trampa Es en el uno No en la lotería Qué tramposa, oiga No, pues Chayomi Qué bonito Chayomi Está bonito Pero está muy caro, oiga No se lo coma Ah, le está dando beso ¿Sabe usted, oiga? Que para los calcetines en la mano Eso es como que un collar Ay Qué bonito, oiga Pues no estoy de acuerdo, oiga Todo mal Todo mal Chayomi es Perfecto, oiga No, está perfecto Lo santo sabe que la respeto mucho, oiga Aunque hable como pato Pero quiero decirle Que no me parece Chayomi es perfecto Y por mil quinientos pesos ¿Dónde? Oiga, es que se compre Por esas estupideces Mira a mi Alex Mira a mi Alex ¿Qué le pasa? Yo tanto que la respeto Alganzo Alganzo Y yo de Mi hijo me trata Yo no estoy de acuerdo Chayomi Lo mejor No Muy buenas funciones Muy buenas funciones No sirve para nada Las funciones Entienda Le regalé una a mi hija Nunca trae la hora Pero porque ella es bien tonta No, no, no Todo mal Todo mal Ya no te basta Con tres calcetines Ahora te estás trayendo El zoológico Ay, grosero Oiga, oiga ¿Cuántos años tiene? Cuarenta y nueve ¿Cuarenta y nueve? ¿Seguro? Sí ¿Que se ve más grande? No, mi Alex Todo mal No, todo mal Yo estaba